De uno de los hombres más importantes que ha habido en los medios de comunicación mexicanos, me refiero a don Pedro Ferriz Santa Cruz, un hombre de no solamente su tiempo, sino de muchos tiempos de México, con su vida, sus logros, sus vivencias, sus quereres y sus horrores, que después de todo, todos estamos llenos de eso, un hombre de una larga carrera, 74 años al frente de la radio, de la televisión y del periodismo escrito. Un hombre honesto, inteligente, estudioso y sobre todo valiente, un revolucionario. Tal vez de ahí entendí lo que hoy le proyecto a usted de la revolución del intelecto. Un hombre que me enseñó a ser inconforme con esa zona de confort que pertenecía solamente a unos cuantos mexicanos. Don Pedro Ferriz de Con, perdón, don Pedro Ferriz Santa Cruz, un hombre del pueblo y de su pueblo, llegado hasta las alturas a través de un talento incuestionable.